Le voy a contar tres ejemplos de una meditación de una niña que venía con su madre. La niña perdía siempre todas las pruebas que hacía en el liceo. Tenía 13 años, 14. Perdía siempre. No daba pie en bola, no podía aferrarse a nada. Cuando estaba frente al examen quedaba en blanco. ¿Cuánta gente le pasa eso? Quedarse en blanco frente a un examen. Hasta yo me quedé en blanco, yo me acuerdo. Cuando yo vi la maté de niños, quedé en blanco. Porque mi niña fue terrible. Y cuando yo tuve que dar la clase, tuve que dar el examen frente a la cátedra de niños. O mejor dicho, dice la parte infantil, como decía en Buenos Aires, en el hospital de niños. Yo me quedé en blanco. No sabía responder. No sabía nada lo que me preguntaban. Ni sabían tampoco nada del niño que estaba enferma y acostado. No sabía hacer diagnóstico. Sin embargo, sabía todo. Pero no me salía. No me acordaba las palabras. No me acordaba de nada. Bloqueos. Sin embargo, yo pensé en ese momento de meditar. Pero no medité tampoco. Me sentía sucio si meditaba. Tenía que ser estudiante y saber, no con meditación, ganar con fe un examen. Por eso yo les digo, esa niña de 13 a 14 años, ella también tenía un problema de crecimiento. Tiene un problema de hipófisis. Y también un problema, también de las glándulas un poco, de crecimiento. Toda esa niña, cuando yo estaba con ella haciendo la meditación, se le pidió a la madre que saliera. Porque la madre, para mí era un problema de bloqueo para ella. Estaba siempre asustada frente a la madre. Porque si la madre le gritaba, le rezongaba, la destrataba. A veces preguntamos, ¿dónde nacen muchas veces las grandes diferencias entre padres e hijos? No saben que en esos destratos que los padres hacen a los niños cuando son chicos. Y quedan con una memoria para siempre. El yo niño, cuando recibe maltrato, nunca se olvide de eso. Pero ¿cómo los llevamos a un camino de bien sin usar la disciplina? Sin usar el poder de la palabra o del orden. Bueno, es difícil. Por fin, tenemos que usar una inteligencia especial como educar a los niños. Que hasta ahora la pedagogía no nos enseñó. Y esa niña empezó a meditar conmigo. Le agarré las manitos. Y le hice la meditación. ¡Sheni, sheni, 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 sheni! Y yo lloraba. ¡Ay, no voy a poder mañana! ¡Vas a poder! ¡Vas a poder! Repetí conmigo, sheni, 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 y vas a poder. Y antes de entrar al examen también meditá con sheni. ¡Entrá con sheni! ¡Entrá con fuerza! Y todos los bloqueos que tú tenés van a desaparecer. ¡Se van a ir! Y ya daba, daba, daba. Lloraba y hacía la meditación. Lloraba y hacía la meditación. Al otro día salió con muy buena nota. Con muy buena nota. Felicitaba a la mesa. ¡Sabías más que nunca! ¿Por qué sabía tanto? Se había perdido varias veces. Se le juntaron todo lo que había estudiado durante tantas veces por examen. Lo supo ese día, ese momento, por la meditación. ¡Sheni, sheni, sheni, sheni! Y así, creo que a mi sanidad, esa mujer, ya es mujer hoy, ya tiene niños. Y hace muy poco tiempo vino a decirme que quiere hacer algo con los niños de ella. Ahora, hago un sheni, sheni, para que estudien. Pero dice, ahora no es eso. No quieren estudiar, decía. Es peor. No quieren estudiar. Bueno, ahí nos vamos a seguir con este caso. Porque los casos no son. Aunque resuelvemos un problema, la vida sigue cayendo. Como un diluvio de problemas la vida. Y tenemos que enfrentarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!